AD7 Devocional presenta Una nueva versión de Ti 2.0 De Alejandro Medina Villarreal En la voz de Lucho Pañi La reflexión de hoy se titula Es la ignorancia o señal de santidad 8 de abril Si te haces sabio, el provecho es tuyo Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias Proverbios 9.12 Dios usó a Moisés, Daniel y Pablo poderosamente Gracias a su sólida educación y no a pesar de ella Es cierto que el Señor tuvo que impartir lecciones adicionales Tanto a Moisés como a Pablo Pero se debió a su falta de equilibrio entre su instrucción original Y su necesidad de entender la perspectiva divina Así como de obtener mayor humildad y ternura como líderes del pueblo de Dios Aquí es oportuno considerar la siguiente declaración La ignorancia no aumenta la humildad o espiritualidad De ningún profeso seguidor de Cristo Un cristiano intelectual apreciará mejor que nadie las verdades de la palabra divina Cristo puede ser glorificado mejor por los que le sirven con inteligencia El gran objeto de la educación es capacitarnos para hacer uso de las facultades que Dios nos ha dado De tal manera que exponga mejor la religión de la Biblia y se glorifique a Dios Mente, carácter y personalidad Tomo 1, página 362 El conocimiento es parte de la naturaleza de Dios Proverbios 1.7 Él es omnisciente, sabe todo lo que hay que saber Salmos 139 No desprecia el conocimiento De ahí que el ser humano, creado a su imagen y semejanza Tenga en su corazón la semilla del deseo de conocer, descubrir, investigar y preguntar sobre su entorno y su propia persona El conocimiento, incluyendo el que tiene que ver con Dios Resta mérito a la vida cristiana cuando se vuelve un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar un propósito Para un cristiano, la vida va más allá de únicamente dominar un ámbito del saber Más bien, el conocimiento del cristiano es siempre un instrumento para vivir una saludable relación Tanto con Dios como con nuestros semejantes De acuerdo con la Biblia, todo aquello que se torna un fin en sí mismo llega a ser un ídolo Lo mismo sucede con el conocimiento, aunque se trate de algo bueno Ya que cuando es un fin en sí mismo, llega a ser un escape de la realidad Que es la antítesis del cristianismo bíblico Que busca enfrentar al individuo con una realidad doble Su condición ante Dios y su responsabilidad de enriquecer la vida de sus semejantes a través del uso de sus talentos Nunca hay que perder de vista que el conocimiento no es neutral Puede llegar a ser una poderosa herramienta para el bien y para el mal, dependiendo del uso que le demos Por eso, busca la sabiduría para honrar al Padre Celestial Gracias por acompañarnos No olvides que también puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Como AD7Devocional Hasta la próxima